Bueno pues en esta tarde pues estos muchachos lo traen con otra hermosa y linda canción La Familia Salvadoreña, gracias por estar aquí con mi familia también En este día sábado una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes Y tú tener algún saludito por ahí Ah si, con esta canción vamos a saludar a Doña Estela Molina hasta Santa Teca Bendiciones, bendiciones 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 Desde que te desconocí Estreño tenerte en mis brazos Y estar cumplido de ti Quizá que tarde o temprano Yo ya seré para ti Porque yo es toda mi vida Porque te alejas de vivir Por eso te ando tomando Te confundo entre mis copas A mí tengo que olvidarte Te inventé separarte Pero más Y aduerno de ti ¡Vámonos! 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 Gracias.